La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido Que en tibias de tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán ante mí Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más La 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 Aplausos Bernal, 27 de noviembre de 2012, Carlos Antonio Favre aquí presente, otra vez será. ¡Suscríbete al canal!